Juan. ¡Qué concentrado! Juan, ¿qué te pasa? Ah, estabas peleando con la cocina, yo te veía. Esperá, perdón, distancia social. Andate para otro lado. Vaya para allá, vaya para allá. Así estaba Juan, mirá. No, no, estaba con la calculadora, viste. Tiki, tiki, tiki. Estoy negando. No, si Juan no reniega. Me encantan esas tortitas negras, amigo. La rompes, la rompes como siempre. Vamos a hacer un pollo... ¿Qué? ...rico, nutritivo, sencillo. Sabroso, Juan. Una variante para hacer con el pollo, sabroso. Sabroso, un pollo al maní. Vamos a usar maní, que está bueno. Este fruto seco que se da tanto acá en la Argentina, sobre todo en Córdoba. Somos los primeros exportadores al mundo de maní. Pero se consume poco acá. A mí me encanta que lo tratemos como un fruto seco. Vos lo usás mucho. Sí, claro. Además, que técnicamente pertenece a las legumbres, pero tiene tantas... Y se comporta de una manera tan similar a un fruto seco que va muy bien. Va muy bien. Un poco crocante, un buen sabor. Bueno, la sopa de maní es muy clásica. Vos lo usás mucho para espesar también, ¿no? Exactamente, exactamente. Esto va a formar parte de la preparación que va a quedar bien untuosa de este pollo al maní. Primero te presento el maní. Hola, ¿qué tal, maní? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes, verdad? Muy bien. Pollo, maní que... Si me habían gritado maní. Vas a comprar maní a la dietética, Lucho, y vas a pedir o maní crudo que vienen sin sal. Si vas a comprar maní crudo sin sal, lo que te recomiendo es que le des una pequeña tostadita, una leve tostadita. Pero yo acá tengo este que está levemente tostado sin sal. O sea que te doy las dos versiones, las dos variantes para que vos puedas conseguir el maní para la preparación. Con 50 gramos de maní está más que bien, más que bien, Luchito. Lo que vamos a hacer primero es el arroz. ¿Le parece bien? Como guarnición a este pollo. Viene acá usted. Vengo acá. Venga, venga. Mientras tanto me lavo las manos. Qué querido que tenemos con esto y venimos. Sí, la distancia, amigo. Hay que cuidar la distancia. Estamos sin barbijo, pero respetamos la distancia. Todos los cámaras, todos los productores. Todos tienen barbijo. Todos con barbijo, con distancia. También el estudio que está super ventilado, exactamente. Así que nos cuidamos nosotros y cuidamos a los demás también. Cuidarse uno significa cuidar al otro. Y estoy re contento porque me llegó la inscripción. Hoy me anoté para el rango etario de 45 a 50 años. Así que tengo 46 pirulos. Y estoy feliz porque en cualquier momento me llaman y me vacuno. Qué bien, Juan. Estoy, pero re contento. Yo, mirá, yo bajé la aplicación y me anoté también. No sé cuándo va a llegar el momento. En cualquier momento, Lucho. Todos los días entro, todos los días entro, ansioso. Sí, ¿no? ¿Te agarras? Ojalá, papi. Tengo 25 de carrera y no te digo de qué carrera. Mirá, me dio calor, me dio calor. Te agarra ansiedad, ¿viste? Sí, sí, Juan. Qué importante que es. Están llegando vacunas, casi 20 más. Están superando las 20 millones de vacunas. Es importante irse a vacunar. Así que nos va a llegar el turno a todos. Yo estoy ahí a puntito. Así que estoy muy feliz y muy contento. Y, como dijiste vos, muy ansioso. Muy ansioso. Vamos a preparar el arroz. Luchito, cebolla bien picada, una cebolla mediana bien picada. Le voy a poner un poco de sal. Y lo que queremos es transparentar la cebolla, Lucho. Esto para cualquier preparación, para una guarnición de arroz. ¿Cómo lo vamos a cocinar? La técnica, te va a salir un arroz desgranado, bien gustoso, bien rico. Que no es... ¿Hace la diferencia que hacer un arroz directamente tirado al agua y hervido? Totalmente. Esto está espectacular. Lo querés aromatizar con una hierba, con un laurel, con ajo, lo podés hacer. Yo cebolla bien picada, le pongo un poco de sal. Y cuando veo que la cebolla está transparentada, le voy a colocar una parte de arroz, un largo fino, que tiene una cocción de 13 minutos, 14 minutos. No es un arroz parborizado, ese que no se pega. A mí me gusta mucho más este arroz para usar para este tipo de preparaciones. Es más sabroso, ¿no? Más sabroso. Un largo fino, un doble Carolina puede ser. Y hacemos una parte de arroz por dos de agua, Lucho. Perfecto. Sencillo, sencillo, sencillo. ¿Vale más, Mati? Sí, vale, vale, obviamente. Vale, Lucho. Lucho, Chuzo, acá usamos el más tradicional, pero un día también tenemos que dedicarle a la variedad de arroz que hay, que se consiguen acá en Argentina. Que hay una producción hermosísima de arroz. Hermosa, sobre todo en Entre Ríos, en Santa Fe, en Corrientes, en el litoral. Argentino se da un arroz espectacular. Sí. Acá usamos el largo fino. Me encanta. Cuando el arroz está transparentado, que es la cebolla, vamos con el arroz. Lo que quiero es transparentar también el grano de arroz, anacarar, el famoso nacrado del arroz, se sella el arroz. Cuando ves que está bien transparente el grano de arroz, sacás uno, ya ahí mismo, Lucho, le vas a agregar las dos partes de agua. Recordá, una parte de arroz, dos partes de agua. Lo que hacemos es tapar la olla, tiene una salidita de vapor, obviamente, con este agujerito por acá. Si no tenés esta tapa, la dejás levemente abierta. La tapa, cuando rompe el grano, Lucho, bajás el fuego, no lo tocas más y entre 12 y 13 minutos el arroz va a estar cocido. Obviamente, probalo, pero no lo revuelvas y te va a salir un arroz sabroso. Ahora, un medio alto, director. Para el primer proceso, cuando hierve el arroz, ahí, diré, bajás el fuego y lo llevas a un hervor suave hasta que el arroz esté cocido. Este es el momento para, obviamente, ponerle el agüita por acá. Acá levanto el fuego. Bien. Pongo el agua, que esté al ras el agua, obviamente, controlar el volumen, una taza de arroz por dos de agua va bien. Fíjate que no te quede ningún arroz así por arriba, si no, no se va a cocinar. Y acá, Lucho, tapo, obviamente, voy al fuego y que cuando hierve, acá tenemos, acá tenemos, se nos está quedando con un poquito de fuego la cocina. Me parece que se está quedando con un poquito de fuego bajito. Che, saco esta de por acá, entonces, el arroz marcha, después con diventalo, con sal. Quiero un arroz que no tenga tanto sabor, tanta presencia, que haga un buen contraste con este pollo que vamos a hacer, Lucho. Me encanta, Juan. Pollo, ¿qué tenemos? Patamulo y pechuga. Una mezcla de ambas. A mí la patamulo me parece que es mejor que la pechuga para esta ocasión. Pero bueno, más sabrosa, elegí la que más te gusta. Le damos las gracias a Granja Tres Arroyos por brindarnos los mejores pollos para cocinar en el programa. Le vamos a dar onda al pollo, Lucho. Dale onda, vos qué sabés, Juan. Mucha onda. Curry, ¿sí? Esta mezcla de especias que las conseguís en Dietética. Y que muchas veces hemos enseñado a hacer, ¿no? Exactamente. Qué rico aroma. Simplemente es una mezcla de especias. Amo el aroma curry. Hay fuertes, hay no tan fuertes, hay picantes, hay ahumados. El que más te guste, le vamos a poner dos buenas cucharadas de este curry, amigo. Le vamos a poner también un poco de cúrcuma que tengo por acá. Vamos a agarrar otra cuchara. El color. Sí, y el curry. El color sobre todo. Ah, tremendo. El color. El sabor se lo va a dar el curry, amigo. Buena cucharada de cúrcuma por acá. Le vamos a poner un poco de pimienta negra. Después vamos a usar unas tiendas más palabras para hacer la mezcla. Sí, va a estar picantito. Que pique. Aviso. Aviso. Aviso de entrada que va a estar picantito. Anoche cociné en casa y me dijeron, no, no avisás. No, tenés que avisar. Hay que avisar, hay que avisar. No avisé, besos. Siempre hay que avisar. Che, pimienta negra por acá. Y le voy a colocar, Lucho, un poquito de aceite de girasol o de maíz. Un aceite neutro para esta receta. No quiero que la oliva quede tan presente en la receta. Y lo que vamos a hacer es ir a una olla. Acá voy mezclando bien todo este pollo, recordá. Cubos pequeños de 2x2, 3x3 de pechuga y de patamuslo. Mezclo bien. Si querés a esto y darle un tiempito de heladera bien tapado. Le ayuda, ¿no? Le ayuda. Yo en este caso lo voy a hacer directamente, Lucho. Bien. Vivo que se impregne bien todo el curry y todo el pollo. Le vamos a poner también, ¿sabés qué? Un toquecito de comino a esto. Sí. Un poquito de comino que me gusta bien. ¿Qué viene el comino? Estoy usando bastante. Sí, me encanta. ¿En tu casa se amigaron con el comino? Sí, le pongo. Los chicos un poquito me ponen carita de... Yo no digo que tiene comino. De hecho, de hecho, de hecho. No, le pongo, le pongo. Cuando le ponés su justa cantidad no invade. Me gusta, Lucho. Me gusta que tenga comino. ¿Cómo va el arroz? ¿Va bien? A ver, chumialo. Va bien, mirá. Ahí está. A punto, a punto de hervir. Vamos a darle un poquito de fuego a esto. Ahí está. Ahí va. Ahí está, está perfecto. ¿Está prendido esto? Bien, está prendido. Ahí está, mirá. Ahí está. Ahí asoma el rojo. Ahí empieza a hervir el arroz. Bien tapado, recordá. Unos 12, 13 minutos y ese arroz sin tocarlo va a estar espectacular. Me encanta. Olla. Vamos a ver si está calientita. Sí, está calientita. Bien. Y vamos a dorar todo este pollo. Luchito, no le puse sal. A esto lo vuelco a una olla o sartén que esté caliente. Recordá que ya tenía aceite. Adentro. Un espectáculo. No lo toco. Ah, me quedó uno ahí. Vamos a prenderle todo ahí. No lo toco. Quiero que se dore apenas. Tampoco queremos sellarlo demasiado. Un leve dorado va bien. Porque es como una especie de guiso también. Es medio guisado el curry, ¿no? Exactamente. Entonces, tampoco un dorado así tan pronunciado para esta receta no hace falta, Lucho. Me encanta. Me cobro acá el pollito. Venga por acá. Y a esto le vamos a poner, ya, ojalá podríamos abrir la ventana. Ay, 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 ay. Y que todo este aroma salga. No sabés el aroma rico que sale de esta preparación, Luchito. Una cosa de locos, ¿eh? Acá mezclo bien. Fíjate que no se te pegue. Ahí. Si ves que le hace falta un poquito de aceite, le agregás un poquito de aceite, Luchito. Bien. Vamos a agregarle un toque de aceite. Venga por acá. Venga. Y ahora vamos a hacer, esto es rapidísimo, ¿eh? Es pollo sin hueso. Así que se va a cocinar muy, muy, muy rápido, Lucho. Pero a esto le está faltando más sabor. Y obviamente le está faltando el maní que le vamos a poner ahora. A esto le voy a poner un poquito de sal. Sí. Que no le había puesto. Le vamos a colocar un toquecito de sal, Lucho. Me encanta eso, ¿eh, Juan? Venga por acá, ¿eh? Qué ricas preparaciones. Ya esto solo, ya esto solo, con un poco de arroz, está espectacular. Pero lo que viene ahora hace la diferencia, Luchito. Me encanta. A eso lo dejo por acá. Si querés, bajame un toquecito el fuego. Agus, el menjujo que va a recibir esto. Maní, Lucho, le voy a poner un toquecito de aceite. Venga por acá. Seguimos con el aceite neutro. Mirá, acá las chicas me pusieron aceite de maní. Que se consigue en los supermercados. Acá en los supermercados de barrio, allá en Paternal, ya hay aceite de maní. Este aceite, para aderezar alguna ensalada, para freír, es el aceite que más resiste el calor, la temperatura. Es buenísimo. Si lo quieren probar, el aceite de maní es espectacular. Yo le voy a poner un toquecito, pero un poco, ¿eh? Un poquito de aceite de maní, pero puede ser aceite neutro, aceite de girasol o también de maíz. Le voy a poner tres dientes de ajo, Lucho. Qué bien. Tres dientes de ajo. Le vamos a poner caldo que tengo acá, un rico caldo de pollo, que siempre hace un tiempito lo enseñamos a hacer. Esto para que procese bien todo lo que viene ahora. Tres dientes de ajo. Le vamos a poner maní que tengo por acá, Lucho. ¿Tostadito? Ese maní tostado, sin sal. Recordá que también podés usar el maní crudo y vos en tu casa le das un leve tostado. El maní, le vamos a poner cilantro, Lucho. Yo sé que a mucha gente no le gusta el cilantro. Lo viamos, ¿no? A mí me encanta. Y mirá. Yo le pongo el tallo, ¿eh? Todo, ¿eh? Yo le pongo el tallo. Con tallo y todo, el cilantro para esta preparación le queda bien. No te piache el cilantro y te tentás con la receta y lo que es hacer con perejil, hacelo con perejil. Es otro camino, es otro sabor, te va a quedar bien, pero el cilantro acá, si vos que te querés amigar con el cilantro, te queda espectacular. Está peleada la cosa, ¿eh? Está peleada, ¿no? Y hace un rato iba a hacer la papa, ahora quiero hacer esto. ¿Y te llevas un tapacito? ¿En serio? Claro, te llevas, ¿y acá nos llevamos un poquito para aquí? Sí, claro, amigo, pero por favor. ¿Se lleva Juan Brasili? Llevate vos también. No, Juan Brasili va a limitar a la familia. Sí, sí, sí. Beso a Juan Brasili. Un beso grande a Sofí Pachano, Juan Brasili. Los extraño mucho, ¿eh? A mis compañeros. La semana que viene vuelve, estamos haciendo burbuja. Volvemos todos juntos, sí, sí. Exactamente. Lucho. Dime. Ají de la mala palabra. Que pute no más. Quiero que pique, esto es opcional. Yo le voy a poner una puntita, Lucho, con semilla y todo. Oh. Acá de ahí. Lavaste la mano antes de rascarte la oreja. Ojo con esto, es verdad esto, ¿eh? Ojo con tocarte la nariz. Ojo con rascarte la oreja. Esto lo usás y te lavas bien la mano, ¿eh? Vení, vení, Juan. Atente porque... Vení, Juan, vos que sos de... Ya con acercártelo solo, tiene tanta potencia. Yo creo que me toqué algo. Por eso, vos que sos de... Soy toqueto, soy toqueto. ¿Cómo vamos, che? ¿Vamos bien? Vamos tranquilos, vamos bien. Ay, Dios mío. Escuchame. Vamos bien, dice. Vamos bien, vamos bien. No, sí, sí, dice que explota de rating, no sé qué. No, estamos bien. ¿Veis y qué? Ah, no era la hora, eso. Yo pensé que era de rating. No, no, no. Igual mucha gente nos ve y agradecemos. Todo el país, no, mira, a lo largo del país, cada provincia. Tantos mensajes hermosos recibimos, Juan, a diario. Desde el Instagram de Cocineros. Cariños. Desde el Instagram de cada uno. Muchos cariños. Contanos tu Instagram, Juan. Juan Ferra la Cocina, ¿eh? Me escriben ahí. Tienes que contar el mío. ¿Cuál es el tuyo, Luchito? Luciano García Pastelero, Juan. Sí, buena onda la gente. Buena onda, mucho cariño, mucho amor. Yo ya subí a mi Instagram la receta de toquetaje. ¿Ya la subiste? Ya la subí. Sos rápido, ¿eh? Epa, algunas cosas, Juan. Sos veloz, ¿eh? Es veloz, Martino, este. Che, hablando de rápido, cuidame la alianza que me la saqué para amasar, por favor, que está ahí. O sea, que llego a mi casa sin la alianza, ¿sabés qué, no? ¡Ojo con la alianza! No, no, no. Es que amasé, amasé, ¿viste? Ahí vuelve. Ahí vuelve. El señor de los anillos. Amasé, amasé y el señor de los anillos. Che, ¿volvemos a la receta? Sí, claro. Luchito, cilantro, puñado, con el tallo y todo, un puñado de maní, tres dientes de ajo, yo le puse una puntita también de ese picante, obviamente es opcional, lo podés repasar con pimienta negra, con ají molido, lo que vos querés. Y ese chorrito de aceite que pusiste de maní. Un chorrito de aceite de maní o aceite neutro, le voy a poner toquecito de jugo de limón. Me gusta que tenga jugo de limón, Lucho. El maní, el cilantro y el jugo de limón, qué trío, ¿eh? Jugo de limón y le voy a poner un poco de caldo, vamos a agarrar un cucharón, puede ser un caldo de verdura, puede ser un caldo de pollo, el que vos más te guste. Y lo que hacemos, Lucho, es... ¿Cuánto sabor, Juan? Mucho, mucho. Es procesar, vamos a hacer una especie de mezcla que va a ir... Qué rico, cuando cortás el cilantro, el olor del cilantro, es de lo más rico que hay. Todo el día como cilantro, Juan. ¿Te gusta, no? Todos los días. Y bueno, Juli es... Con un colombiano en casa. Eh, escuchame. Arrancame un poquito más de... Más, te arranco una peluquita. Quiero que me quede un poquito más espeso, así que arrancame un poquito más. Adentro, así. Venga, 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 venga. Ahí adentro. Le voy a meter un puñado más de maní. Quiero que me quede un toquecito más espeso. Entonces, ahí va queriendo. ¿Me va queriendo más? Sí, un poquito más. Un poquito más. Es más, esto. Adentro. Venga, por acá. ¿Querés más maní? Ahí va. Acá le vamos a poner un poquito más de maní. Me fui un poquito de mambo con... Con el caldo. Con el caldo. Pero todo eso se mejora. Mirá. Por supuesto. Ahí. Procesamos bien todo esto. Le vamos a poner... Esto ya lo corro. Un poco de sal. También, recordá que el maní no era salado. Sí. Un poco de sal por acá. Ahí. Un toquecito de sal, Luchito. Me encanta. Procesamos un toquecito más. Ahí está, que no se me caiga esto. Tremendo curry, ¿eh? Y acá, toda esta mezcla, se la vamos a colocar a ese pollo que ya habíamos arrancado, que tenía esa marinada de curry, cúrcuma y comino. Un poco de sal y un poco de pimienta. Me encanta. Esto, dejámelo por acá. Venga por acá. Y este pollo, este, ¿no? Este, mirá. Mirá qué lindo que está. Me lo estuvo cuidando acá. Esto ya prácticamente ya va a estar. Ya va a estar. Le ponemos esta mezcla, Lucho. Uy, ay, ay. Qué más, me voy a reservar un poquitito. Y ahora, levantamos el fuego y terminamos de cocinarlo. Un espectáculo. Y te queda impresionante esta preparación. Repito, no querés usar cilantro, lo reemplazás con perejil o procesás el maní con un poco de caldo y metés toda esa pasta de maní acá adentro. Me encanta. Queda espectacular. A último momento, fíjate si le hace falta un poco de sal, un poco de pimienta. Y estamos listos para emplatar. El arroz, ya lo marchamos. ¿Ves cómo va quedando? Yo lo destapo, pero para que lo veas. No se te va a pegar. Tenía la base de cebolla. Fíjate, fíjate que te queda bien desgranado, pero no lo toques. Cuando vos ves que está listo el arroz, apagás el fuego, te queda un arroz desgranado. Rico, rico y muy, muy, muy sabroso. Plato, ya estamos listos para emplatar. Este que tengo adelantado, este pollito. Tengo cebolla morada que le vamos a poner a lo último para que tenga un toque fresco también y un poquito de otra textura. ¿El arroz somos este? Completo. Ah, mirá, acá tengo. Mirá, acá tengo un arroz avanzado. Juan completo por todos lados. Rico, calentito, contundente. Espectacular. Nada raro. Mirá cómo te queda el arroz. No, una locura. Te queda desgranado, rico. El arroz, esto para cualquier plato va espectacular. Hermoso. Toda esa salsita que le hicimos a este pollo, al maní, muy, muy rico. Vamos a ponerle un poquito más. Y ahora le ponemos este pollo espectacular. Mirá lo que es esto. Ay, mirá, pero cómo ligó. Yo sé que el color por ahí no tienta mucho. Pero que no va a tentar, Juan. El color marroncito. No, de un espectáculo. No tienta, pero queda realmente... Se ve el amarillo de la cúrcuma. Queda muy, muy rico. Mirá, le vamos a poner un poquito de jugo, le vamos a limpiar el plato. Ahí, mirá, vamos a poner un poquito más de este jugo ahí. Echale, Juan. Eso que espesó es obviamente el maní, viste, que tiende a... Es un ligue espectacular. Tiende a espesarse, no le pusimos almidón, no le pusimos nada. Que parece que está almidonada la receta, la salsa, ¿no? Exactamente, Lucho. Vamos a limpiar. Me pasás un trapito, un papel absorbente. Te paso, te paso, te paso. Un poco de papel absorbente y limpias el plato que vaya a la mesa. Sí. Y vamos a rallar como último momento. ¿Tenemos rallador por ahí? Un poco de lima. Sí. O no conseguí lima o te parece cara la lima. Limón. Limón. Limón siciliano en Brasil. Exactamente. Limoncito, amarillo. Le vamos a poner un poquito de cebolla morada, bien, pero bien finita. Va a darse escuro. Obviamente, bien finita así para terminar. Ahí está. Vamos a poner un poquito más de cebolla. Y le vamos a poner la ralladura a último momento de esta lima, que es muy rica. A último momento para que le dé un poco de frescura también. Y ahí el aceite de maní que teníamos por ahí, se lo voy a poner también a último momento. Un poquito de esta ralladura de lima. Una cosa de loco, Juan. Es rico, sencillo. Usamos maní, que tanto usamos para preparaciones dulces, también lo vamos a usar para preparaciones saladas. Es muy, muy versátil. Se me hace, va a venir una sopa que voy a hacer de, un potaje que voy a hacer con maní, espectacular. Uy, qué rico es eso. Que va a quedar muy bueno. Un poquito de aceite de maní para continuar el producto y lo tenemos listo. Y ovación, Juan. Pollo al maní. Una cosa de loco. Contundente, acompañalo con lo que quiera. Un arroz muy sencillo. Económico, Juan. El maní de los frutos secos, el más económico.